Hola a todos, Javier, Revisión de Líquidos Y hoy, hoy nos toca un líquido verdaderamente espléndido Un líquido que me encanta Un líquido, es un licor, es un licor mexicano Es un licor que ha conquistado el mercado internacional Su textura densa, su sabor dulce Y su rico sabor a café Un suave aspecto a barniz, a barniz De maderas de caoba, precioso, oscuro, muy denso Es un líquido, es un licor muy muy bueno Nace en 1936 por la casa Domecq Y luego es parcialmente vendido a Pernod Richards Y bueno, hoy en día es el segundo licor más vendido a nivel mundial El contenido alcohólico va de los 20 a los 26 grados Dependiendo del mercado internacional Y bueno, hay uno especial de estos líquidos Que contiene 36 grados de alcohol Es un poquito más pesadón y menos dulce El café con el que está hecho, o los granos de café que está hecho Es una mezcla de granos arábigos Veracruzanos Entre el estado de Veracruz y Puebla Y bueno, pues este Son las referencias que tengo para el nombre de este De este producto Este licor En Náhuatl Básicamente era la casa de Alcagua Ajá Y bueno, ya castellanizado y pasado para acá Es un lugar que se encuentra en la isla de San Juan de Urlúa Y se conoce como Calúa Calúa es el líquido que hoy nos presenta Nice Bapping Nice Bapping nos presenta Calúa Cream Calúa Cream Que ya está aquí en el Atos También el Calúa se utiliza regularmente para preparar cocteles Se utiliza para ingredientes de helados Posteres, pasteles y tipo de repostería fina Este Se mezcla con leche, con café líquido Para no usar y dar suaves toques O muy ricos toques a la comida Que se le agrada En lo particular a mí el Calúa me agrada mucho Ya está aquí en el Atos Pueden ver ese color ahogado Y pues vamos a probarlo En este caso Los sabores son Son muy bien logrados Es un sabor muy claro Al café Es un sabor muy tenue Es un sabor dulce Sin ser excesivamente goloso Es un sabor parecido al de la Calúa Tal vez un par de puntos por debajo en la intensidad Yo recuerdo el Calúa un poco más fuerte como sabor La característica básica de este líquido para vapeo Es que no tiene la nota alcohólica Generalmente en líquidos con café Y sobre todo con el Calúa Notas una nota como de brandy En la nota alcohólica En este caso En el líquido para vapear No se nota No se nota esta nota alcohólica Le hace falta ese tono para vapear Pero En defensa de mi cuate de Nice Vapping Puedo decir Que es un crema ¿Qué quiere decir esto? Que es una crema No es necesariamente una reproducción Idéntica al Calúa Sin embargo Sus sabores de café dulce Arábigo Están presentes Bien tostados Con un ligero toque de vainilla Al final Con un ligero toque de vainilla Es un buen producto A mi que me encantan los productos con café Yo lo podría vapear prácticamente todos los días Está bien logrado Es un buen producto Un producto de Navas Vapping Que vale la pena recomendarlo Es un buen producto La verdad es que está bien logrado Es redondo Le sobra ese toquecito de vainilla Y le falta el toquecito alcohólico Pero El producto como tal Es muy bueno Si te gustan Y te agradan estos videos Dale like Suscríbete Importante Llegamos a los 10 suscriptores Pronto voy a hacer un concurso Vamos a hacer un concurso Vamos a regalar algunos productos Ya estoy pensando en eso Tal vez en la próxima semana Declararé las bases del concurso Para que todos participen Llegamos a 10 suscriptores Por fin Lo logramos Es más Creo que ya vamos a 11 Así que Dale like Suscríbete Si te gustan estos videos Y sin más Por el momento Más que recordarte Que vapear Es una mejor opción Nos vemos en la próxima Y hasta luego